Bueno, y la directora ejecutiva de Participación Ciudadana demandó mayor apoyo y recursos por parte del gobierno al Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa. Rosalía Sosa estima que hay que evitar que la corrupción siga siendo la vía de escape de recursos públicos. Tienen que velar por la transparencia en el uso adecuado de los recursos públicos. Y no solamente el uso, sino que vaya a donde tiene que ir, porque muchas veces gastamos el dinero en situaciones que no afectan a la ciudadanía, o mejor dicho, no la beneficia. Estas declaraciones se producen luego que la presidenta de la Cámara de Cuentas, Lyselot Marte de Barrios, revelara que con los recursos distraídos del erario público se haría otra República Dominicana.